Hola, mi nombre es Silvia Restrepo, tengo 40 años, soy voluntaria de Ámese y a los 32 años recibo una noticia que nunca me imaginé. Tenía cáncer de seno en etapa 3. Mi vida planeada a la perfección se derrumbó. Entré en un estado de oscuridad y tenía muchas preguntas. Estaba recién casada, estaba estrenando trabajo y me creé invencible. Sin embargo, la luz llegó de la mano de testimonios muy poderosos de lucha y de superación de mujeres que hoy en día hacen parte de Ámese. Después de ocho meses superé mi enfermedad y aprendí que el cáncer de seno no sólo le da a las mujeres mayores de 60 años. La mayor prueba de amor propio es cuidar nuestra salud y nuestras herramientas son el autoexamen y nuestros controles médicos. No olvides hacer el check-in para el vuelo más importante de tu vida, el de tu salud.